Quiero que me entregues tu amor Que me des tu cariño Que te quedes conmigo Por eso quiero que me entregues tu amor Que me des tu cariño Que te quedes conmigo Y hoy te digo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Los dedos del alma Nada de mí Quiero todo de ti Quiero ver tu sol con su Que me abraces con tu amor Nada de mí Quiero todo de ti Quiero ver tu sol con su Que me abraces con tu amor Nada de mí Todo mundo caminando Mis recuerdos encontrando Una oración Un gesto, una elección Mil fantasmas no responden Cuando la fortuna rima El temor Se arriesga por pasión Póquer del amor Póquer de ilusión Yo quiero que mi vida La quisieras tú Póquer del amor Cuando yo te vi Cuando te perdí La sala de este juego Se hizo para mí Póquer del amor Hoy me busco solo un encuentro Soledad 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 Póquer del amor Póquer del amor Póquer de ilusión Yo quiero que mi vida La quisieras tú Póquer del amor Cuando yo te vi Cuando te perdí La sala de este juego Se hizo para mí Póquer del amor Hoy me busco solo un encuentro Soledad 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 Soledad